Hola, soy la profesora Daniela de la Escuela Nueva Lengua en Bogotá y hoy te voy a contar un poco sobre la Plaza de Mercado de Palo Quemado, la diversidad de frutas, verduras y alimentos que puedes encontrar allí y también sobre la experiencia que tuvimos con nuestros estudiantes al visitarla. La Plaza de Palo Quemado es la segunda central de alimentos más grande de Bogotá, ubicada en el centro de la ciudad. Es un lugar muy pintoresco y colorido en donde puedes conocer la diversidad de flores, verduras y alimentos que tenemos en Colombia. Además de esto, puedes interactuar con los vendedores locales, quienes están siempre dispuestos a compartir sus conocimientos sobre Colombia contigo. Con nuestros estudiantes de países como Alemania, Brasil, Bélgica, Estados Unidos y Suiza, probamos diferentes frutas como la ciruela, la uchuva, el higo, que es el fruto del cactus en países de Sudamérica y Centroamérica, el zapote, la pitaya y muchas frutas más. Pero vamos a escuchar a nuestros estudiantes, quienes nos van a contar cuál fue su fruta favorita de nuestra visita a Palo Quemado. Hola, mi nombre es Anahita, soy de Estados Unidos. Mi fruta favorita es pitaya porque es muy rica. Hola, soy Flavia, soy brasileña. Mi fruta preferida fue uchuva porque es un poco ácida y no la conocía. Es muy buena. Hola, yo soy Juli y soy Elin. Somos de Beléficioca. Fuimos al mercado Palo Quemado. Nuestra fruta favorita es la pitaya porque es muy rica y muy dulce. Hola, mi nombre es Damián y soy de la Suiza. Me gustan muchas frutas diferentes de Colombia, pero prefiero la granadilla. Tiene un sabor maravilloso. Es dulce, al vez ácido. Hola, me llamo Marcos, soy de Alemania y mi fruta favorita de la plaza es el mango porque el sabor me gusta mucho. ¿Y tú? ¿Te animas a probar la diversidad de sabores colombianos con nosotros en Nueva Lengua? ¿Te animas a probar la diversidad de sabores colombianos con nosotros?